Headcanon de Kazutora En este Headcanon vamos a tener mamí y sus problemas maternales Ahí les aclaro, ¿no? Eres recién graduada de maestra, ibas a tu primer día, estabas muy nerviosa Estabas frente al espejo mirando tu falda, tu blusa, tu peinado Con todo el nerviosismo vas rumbo a la escuela Una preparatoria un poco, bueno, digamos, con cierta reputación Ya que sus alumnos no son los mejores Pero tú querías y necesitabas un trabajo Así que no te quedó de otra más que hacerlo Cuando llegas a la escuela, llegas a donde estaba la dirección El director solo te advierte que debes de tener mano dura con los estudiantes Prácticamente todos tus estudiantes son delincuentes Y todos son hombres Así que deberías de ser fuerte para no dejar que te molestaran Tomas el valor de llegar hasta el salón Cuando entras, sientes las miradas de los chicos que no son mucho Son 10 chicos los cuales te miran intensamente Por favor, siéntense, dices tratando de sonar lo más tranquila posible Soy su nueva maestra, TN Un gusto, profesora Dice un chico Cuando escaneas con tu mirada el salón, un chico llama tu atención El chico está sentado, separado del resto, con su cabello negro y amarillo Y lleva un cascabel en la oreja La clase comienza relativamente bien hasta que uno de los chicos se levanta Acercándose a tu escritorio ¿Ocupas algo? Y dígame, profesora ¿Tiene algún novio? Eh, no creo que eso sea correcto de contestar Oh, vamos, profesora Trata de tocar tu mano, la cual quitas Vuelve a sentarte Miras que el chico no te hace caso Acercándose más y más a ti Pero es detenido por una mano que se posa en su hombro La profesora dijo que la dejes en paz ¿No entiendes? Miras hacia arriba y puedes ver al chico de cabello negro y rubio El otro chico cual te estaba acosando Lo mira y de inmediato vuelve a su asiento Lo siento, profesora No te preocupes, regresa a tu asiento La clase continúa sin más inconvenientes Así transcurren algunas semanas donde los chicos comienzan a comportarse mejor Un día cuando estaba revisando algunos exámenes Hola, profesora Hola, Hanemilla Vamos, profesora, no tenemos que ser tan formales Eh, ¿qué es lo que quieres, Kazutora? Solo quiero ser su amigo Bueno, técnicamente no podemos ser amigos Somos alumno y maestra Eso es todo, Kazutora Tomas los papeles del escritorio Te levantas y te vas Sí pasaron los días Cada día los alumnos eran mejor portados La mayoría se quedaban quietos Pocos eran los que no prestaban atención La mayoría de los maestros y maestras estaban sorprendidos de que por fin alguien los haya controlado Un día, estando en el salón, preparando algunos papeles, llega alguien Cuando te das la vuelta, miras a Kazutora Hola, Hanemilla Profesora, ya le dije que no me diga Hanemilla Dígame Kazutora Ya te dije Hanemilla Que no debemos Profesora Kazutora se acerca a ti A pesar de ser un adolescente y es tu alumno No puedes evitar ver que es guapo Hanemilla, ¿qué pasa? Profesora, usted es muy bonita Pero soy mayor que tú, Kazutora No me importa, señorita Termina por acorralarte en el escritorio Hanemilla, se va acercando más y más a ti No puedes evitar verlo y termina por besarte Aunque tratas de alejarlo, no puedes hacer nada Espera, ¿qué te pasa, Hanemilla? Me gusta, señorita Pero ni siquiera me conoces Entonces, me gustaría conocerla más Pero soy tu profesora, tú eres más chico que yo Como le dije antes, no me importa Señorita, usted me gusta Y no me importa su edad Miras que Kazutora se va Después de los siguientes días Kazutora estuvo acostándote Tratando de invitarte a salir Un día te convenció Y un fin de semana saliste con Kazutora A pesar de todo Y de ser un adolescente Era bastante maduro Te la pasaste muy bien Kazutora era muy lindo Y realmente te divertiste con él Al final platicaron mucho De lo que les gustaba Y de lo que no Cuando llegas a tu casa Kazutora sube contigo al apartamento A pesar de que le dijiste que no Él no le importó Te sentías muy, pero muy incómoda Hanemilla, no deberías estar aquí Profesora, ya le dije que me diga Kazutora Bueno, es que yo Si me llama por mi nombre me iré Kazutora, dices roja El chico te toma de la cintura y te besa Tratas de nuevo de aventarlo Kazutora, deja de hacer eso Profesora, quiero que salga conmigo Te toma de nuevo de la cintura Pero entiende, tú eres más chico Y bueno, aparte eres mi alumno No me importa la edad Solo sé que me gusta Kazutora El chico te lleva al sillón Donde te sienta Mientras él se acuesta en tus piernas ¿Qué pasa, Kazutora? Miras que él está más tranquilo No tanto como ahorita TN, no le gusto ¿Qué? Que si no le gusto Bueno, Kazutora Si me gustas Entonces TN Si no quieres decirle al mundo Podemos estar así En secreto Piensas por un momento Sonríes y aceptas a Kazutora Te gusta y quieres estar con él Así que terminas por tener una relación escondidas Con tu alumno Ay no Como aquí podemos ver El mami y sus Porque Problemas maternales, chicas Problemas maternales Y bueno, vamos a mandar Los saluditos del video anterior Así que comencemos Saludos para Akira Upermon10 Dice Hermoso video Me alegraste el día Ustedes me lo alegran a mí, chicos Siguiente saludo Va para Foxy Guión Killer Dice Muchas gracias por el headcanon Respira ¡Wow! Te quedó hermoso Muchísimas gracias ¡Ay qué bonitas son! Siguiente saludo Va para UW Ari Mendoza Me encantó Te quedó hermoso Me puedes saludar en el próximo video Porfa Pues ya está Aquí tu saludo Ari El siguiente saludo Va para Tiara Tiara Sí Hola Hanami ¿Puedes hacer un headcanon De Ray De Promise Neverland? Please Me encantan todos tus videos Claro que por supuesto Que sí, chicos Ya saben Yo siempre veo Los videos Y los headcanon Que me piden Y de poco en poco Van saliendo Ya en este de Ciel El siguiente saludo Va para Deiru Deiru Candy Increíble Me encantó El headcanon de Ciel Es muy genial Hanabi Carita Con corazoncitos Gracias Saludos Para De Drax Nia Drax Nia Ay no Chicos Y ya saben Que no puedo Pronunciar bien Las palabras Y ustedes me ponen Esos nombres Pues menos Dice Ahora lo único Que falta es Aloys Para que la trilogía Este completa La verdad es que Si me traen Que si Traigo unas buenas Ganas de darle Un abrazo Al wey No pues es que Los que ven el anime Sabrán toda la historia De Aloys Y pues Claro que si chicos Si ustedes me piden De Aloys Hacemos de Aloys También Hasta aquí Quedaron los saludos De el video Pasado Pero ya saben Que en este video Si tu dejas un comentario Yo voy a estarles Mandando saludos A otras 10 personas En el video De mañana Así que ya saben Dejen Algún comentario Y puede que Salgan ahí En la tómbola Te recuerdo Que también tenemos Redes sociales Puedes seguirnos En Tik Tok También tenemos Instagram Y un Wattpad Así para que vayan Y me sigan Todos los links Van a estar aquí abajo En la caja de descripción Pues para que ustedes Vayan directamente A buscarme Como Hanabi Guso Así que bueno Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo Hetcano Bye Bye